En realidad, este seminario, esta artesanía de reflexión crítica, pues la estamos haciendo en términos de lucha ideológica, porque lo que estamos es intentando horadar esa conciencia falsa que existe cuando la mayor parte de la opinión pública se alimenta de los medios de comunicación de masas más o menos manipulados. Entonces, estamos convencidos de que hay una falsa conciencia respecto a toda la serie de problemas de la época y que la gente no se da cuenta realmente de lo que le está pasando. Entonces, modestamente, el esfuerzo nuestro, compartido con todos los que han venido al seminario, que durante años hay mucha gente que ha repetido, o sea, veo aquí algunas caras de viejos amigos que también repiten el seminario, porque realmente se trata de una reflexión que no se puede detener, es decir, hace falta reiterarla en cada momento. Realmente, hoy, sin embargo, dando la bienvenida también a todos los estudiantes que han venido y por primera vez quiero recordar trágicamente a Lola Barrios, compañera de filosofía que decidió abandonarnos hace pocos días y probablemente fue por esa angustia laboral a la que estaba sometida, porque estamos rodeados de una situación cada vez más dramática de la crisis. Hoy yo realmente lo que voy a hacer, antes de dar paso a la intervención de Domingo, que es sindicalista de enseñantes asamblearios, es un lapsus. Pues hoy yo básicamente lo que voy a hacer es intentar enlazar con el sentido general del seminario o de la reflexión compartida, que es el intento de hacer una crítica humanista del capitalismo total. Por tanto, nuestro punto de partida, digamos, el lugar en que nos apoyamos es situarnos, recuperar de alguna manera ese horizonte intelectual del humanismo moderno, que como saben, que se consolida en la ilustración y en la revolución francesa. Son los valores de ese humanismo de los principios democráticos y del republicanismo los que tomamos como punto de referencia y de partida para hacer la crítica y enfrentarnos con lo que ahora hay, que es ese proceso de totalización del capitalismo. Hay que subrayar que todos los humanismos históricos, como concepciones del mundo, como ideologías, se caracterizan, y quizá el humanismo ilustrado republicano mucho más, se caracterizan por la repulsa de los elementos teológicos y sobrenaturales que podrían dar sentido en la tradición, por ejemplo, medieval o en otras tradiciones culturales a la vida humana. O sea, todos los humanismos, en definitiva, se caracterizan por establecer como bien supremo el bien terrenal de la especie humana. Es decir, que el sumo bien sería conseguir la vida buena, mejor, para la sociedad humana. Y con ello se sitúan en una perspectiva inmanentista, en una perspectiva de que los fines humanos o las intenciones no están fuera de este mundo o en el más allá. Pero ese planteamiento, digamos que antiteológico, que sitúa la órbita del humanismo ilustrado, tiene una dimensión teórica, que es esa que acabo de decir, de intentar comprender por una parte científicamente el sentido de la condición humana, y de ahí brota, de alguna manera, todas las descripciones antropológicas. O sea, piensen que en el... Manu, toma, coge los materiales que tienes ahí, y que toda la órbita de ese desarrollo científico va a conducir a la antropología social actual. Y poco después del desarrollo de la ilustración, nos vamos a encontrar con la revolución darwiniana, que va a situar, en términos naturalistas, el proceso de evolución antropológico. Pero esa dimensión descriptiva, que ya se va a situar en el humanismo ilustrado, se complementa con una dimensión normativa, es decir, la que entiende que la humanidad puede mejorarse, puede perfeccionarse, y en ese sentido se plantea, no ya la descripción del ser, o el proceso por el cual se ha llegado a la situación actual, sino el poder ser, es decir, la dimensión de potencialidad de mejora del proceso de humanización. Claro, todo ello supone que no hay una naturaleza rígida por parte de la especie humana, sino que hay una cierta maleabilidad, maleabilidad que históricamente al hacerse posible la libertad, a la liberación, es decir, la acción libre, entonces se puede considerar a la especie humana como una especie que en cierto grado es capaz de construirse a sí misma, es decir, de establecer una mejora o una posible evolución positiva, o una posible evolución positiva en ese proceso de autoproducción de la especie. Es en esa dimensión en la que la revolución que representa el republicanismo, es decir, la incorporación de los derechos del hombre y del ciudadano de 1793, recuerdan o las constituciones americana, francesa, la francesa del año 93, es decir, toda esa órbita en la que los principios de libertad, igualdad, fraternidad, van a desarrollarse y que implican, en definitiva, en ese sentido ético del humanismo, implican una concepción de un humanismo emancipatorio, es decir, ahí es donde se va a desarrollar ese planteamiento emancipatorio, que bueno, como saben, el propio Kant iba a enunciar de una manera muy clásica y muy conocida, y que consiste, bueno, no solamente en atreverse a conocer y a pensar y a saber, sino también el llevar a la práctica ese republicanismo en la realización de los derechos humanos, es decir, ahí está la dimensión práctica del humanismo que nos puede servir de referente para medir el grado de emancipación que efectivamente se consigue en las distintas situaciones concretas en que esa irrupción de los valores democráticos de la revolución francesa se van a ir expandiendo por el planeta. Y en ese sentido, cuando ya en el termidor de la revolución francesa, la revolución industrial y el capitalismo se empiezan a expandir por Europa, lo que se encuentra Marx es que los valores de la revolución francesa en modo alguno sean realizados y que en definitiva hay que hacer un humanismo crítico, hay que hacer una crítica radical de toda la situación existente, esa es la incorporación de ese humanismo marxista que, por otra parte, no deja de estar entre dos, entre una escila y un carignis, es decir, entre dos dimensiones, pero manteniéndose siempre en el filo de la navaja, es decir, entre esos dos extremos. Por una parte, ese humanismo crítico de Marx o autocrítico incluso no pierde nunca el referente natural, natural, pero sin reducirse a él, obviamente, y en ese sentido se puede hablar de un cierto humanismo naturalista, pero al mismo tiempo la proyección de la libertad, o sea, la profunda conciencia de la libertad que tenía Marx de la especie humana como productora de sí misma le sitúa en una perspectiva en la que nada está escrito en la esencia humana, es decir, que en definitiva podemos realizar maldades y dimensiones de barbarie o podemos, por el contrario, elegir colectivamente situaciones de sumo bien, digamos. Entonces, el gran descubrimiento, a mi modo de ver, de Marx en esa órbita del humanismo es subrayar que el metabolismo, el intercambio material que genera la acción humana entre la naturaleza y la sociedad, eso es fundamentalmente el trabajo, y de ahí que el trabajo juegue un papel fundamental en ese humanismo marciano. Pero, claro, da la casualidad de que precisamente el trabajo, es decir, ese elemento de acción que es el que permite la autoconstrucción humana, ese elemento es el que está enajenado, está explotado, está oprimido en el contexto que aparece en el primer capitalismo industrial a principios del siglo XIX, que es cuando Marx va a establecer su crítica sobre el capitalismo, de forma que esta primera argumentación anticapitalista, que no es solo de Marx, sino de todos los socialistas utópicos, algunos de ellos muy interesantes, pues esa primera crítica tiene un carácter a la vez moral, ético, y digamos que empieza también a establecer una crítica sociológica de las propias tendencias del capitalismo industrial. Entonces, esa primera argumentación, más o menos resumidamente, pues podría ser que puesto que el capitalismo genera situaciones de explotación, de opresión, de enajenación, y sobre todo hace prevalecer los intereses particularistas sobre los intereses sociales de conjunto, pues es plausible el apostar por una ruptura de esa situación y conseguir un planteamiento social postcapitalista, socialista o comunista, como queramos, pero esa es un poco la argumentación general en la que se van a apoyar todos esos primeros socialismos y que en el caso de Marx sigue, digamos, es una argumentación contra Hegel y en el contexto de la filosofía de entonces, posthegeliana, pero es una argumentación bastante potente, o sea, tendríamos que hacer el comentario, que no lo vamos a hacer aquí porque sería, pues bueno, objeto de un desarrollo mucho más amplio, de los famosos manuscritos económico-filosóficos de Marx de 1844, o el propio manifiesto comunista, donde la potencia, la riqueza de la argumentación se presenta como muy obvia y muy evidente, pero el fondo de toda esa argumentación, de toda esa etapa de Marx es, en definitiva, una argumentación humanista, es decir, es porque el capitalismo genera situaciones de deshumanización, porque el capitalismo deriva hacia tendencias inhumanas, por lo que en definitiva se lo juzga negativamente. Y, por tanto, se trata, no se ha salido, en definitiva, de una argumentación general de tipo filosófico. Es a partir del desarrollo de la crisis de 1857, cuando Marx elabora los famosos grundises, los fundamentos de la crítica de la economía política, que es un vasto manuscrito en el que se mezcla el alemán, el inglés, el francés, el griego, el latín, etcétera, esa especie de magma que es los famosos grundises, que se han traducido con el título de fundamentos de la crítica de la economía política, es ahí donde se está estableciendo el laboratorio intelectual para construir después el capital. Esos manuscritos nunca los publicó Marx en vida, se han publicado casi con 100 años de retraso, que, concretamente, apareció una primera edición en 1939 y solamente unos años después una edición que realmente tuviera difusión. Entonces, es ahí donde hay una cierta ruptura en el sentido de que Marx va a iniciar una crítica política, digamos, inmanente del capitalismo, a base de desentrañar todas las tendencias socioeconómicas y las contradicciones internas del sistema capitalista, generando, como es bien sabido, ahí está el tomo primero del capitalismo, que Marx publicó y que, en definitiva, constituye una visión de la economía política sumamente completa, muy explicativa y de la que se desprende, por supuesto, el funcionamiento fundamental del capitalismo como un sistema o una formación económico-social en la que la finalidad de todo el proceso no es la satisfacción de las necesidades socialmente establecidas y, por tanto, dar respuesta económica en el sentido, digamos, clásico a las necesidades de una sociedad. La finalidad fundamental del capitalismo no es esa. Es decir, en ese sentido, el capitalismo es una des-economía. La finalidad fundamental es obtener las máximas ganancias al más corto plazo posible por parte de los capitalizadores, es decir, los empresarios que cumplen todo el ciclo de capitalización. En ese sentido, bueno, me he permitido traer unos esquemas que no dejan de ser tanto detallistas, pero que pueden servir para que nos centremos, o sea, con un poco más de precisión en lo que entiende Marx por el ciclo de capitalización. Tienen ustedes ahí uno de los esquemas que es este y que no voy a detallar porque sería un tanto complejo, pero que lo importante es que en el capitalismo tiene que haber una acumulación de dinero originaria... Al final yo me he quedado sin los esquemas, pero bueno, lo importante, vamos a resumir mucho para que luego puedan hacer un pequeño esfuerzo en casa de lectura. El ciclo de capitalización parte de un dinero inicial acumulado que compra forzosamente fuerza de trabajo y medios de producción. Es decir, los dos elementos originarios de la economía. O sea, obviamente, la fuerza de trabajo es además la única mercancía, porque al denominarlo no trabajo, sino fuerza de trabajo, se está subrayando que es algo que se compra en un mercado, justamente el mercado de trabajo. Como todos sabemos, una de las claves de cualquier capitalismo y especialmente del actual. Entonces, la fuerza de trabajo es la única mercancía que usándose o consumiéndose, consumiéndose su tiempo de trabajo, que genera más valor del necesario para mantenerla. Entonces, ahí tienen ustedes la clave de la plusvalorización, es decir, el aumento ganancial que constituye la finalidad fundamental del ciclo empresarial de capitalización. Entonces, el capitalista que tiene forzosamente que pasar por ese mercado de materias primas o medios de producción y fuerza de trabajo, los combina coercitivamente, obviamente, en la dictadura o en la organización más o menos disciplinar de la empresa y se produce el proceso productivo que son todas esas relaciones sociales de explotación empresarial, aprovechando la tecnoproductividad del trabajo para apropiarse el plusvalor excedente. Se han producido nuevas mercancías que pasan a formar parte del mercado de mercancías y hay que transformar esas nuevas mercancías en dinero nuevamente. Claro, si no se venden, se produce un stock acumulativo, se puede producir una sobreproducción y, consiguientemente, una situación de crisis. De modo que hay que realizar nuevamente esas mercancías con valor añadido en el mercado para convertirlas nuevamente en dinero y lo que ocurre es que ese dinero 2 es un dinero que tiene un incremento con respecto a dinero 1 y ese incremento es justamente el valor añadido por la fuerza de trabajo. Entonces, lo importante de la situación es que hay que pasar por todas y cada una de esas metamorfosis por las que va pasando el trabajo, en definitiva convertido o objetivado en producto, en mercancía o luego nuevamente en dinero, hay que pasar por todas y cada una de esas etapas para que la plusvalorización, es decir, las ganancias, efectivamente se realicen. Naturalmente, eso lleva su tiempo y sus dificultades, es decir, cada una de esas metamorfosis, de esas transformaciones de mercados, pueden ocurrir episodios truculentos que dificulten las cosas, es decir, por ejemplo, las mercancías hacen falta distribuirlas geográficamente, físicamente, es decir, hay una de las dificultades que se han ido solventando con la mejora de las comunicaciones, etc. Pero ese ciclo de capitalización, que es el clásico, el industrial, puede irse por la tangente, se puede buscar un atajo, que es el atajo del capitalismo financiero, es decir, en el caso del capitalismo financiero, se juega en la bolsa o se realizan transacciones financieras más o menos complejas o en los mercados de divisas, etc., y entonces las ganancias presuntamente no necesitan pasar por todas esas operaciones, toda esa serie de metamorfosis del trabajo. Y entonces habríamos obtenido rápidamente, con una reducción notable de tiempo, habríamos pasado al nivel de las ganancias obtenidas. Claro, lo que pasa es que en ese caso no se han añadido bienes económicos ni servicios reales a la economía. Lo único que se ha hecho ha sido operaciones dinerarias que presuntamente multiplican ese dinero y que, en definitiva, son lo que Marx llamaba capital ficticio. Capital ficticio. Pues bien, claro, realmente el proceso este es quizá más complicado en la realidad, pero en definitiva es lo suficientemente complejo para que el ciclo de capitalización exija una serie de institucionalizaciones y de procesos, pero lo interesante de la evolución del capitalismo es que esta matriz de capitalización es enormemente colonizadora de toda la trama social, de forma que va, como una mancha de aceite, va apoderándose de todo el tejido social, eso es lo que llamamos la mercantilización, y es los mercados y todo esto, mal llamado así, porque en realidad no es solamente mercados, sino producción. Es producción, es producción que luego va a los mercados y se transforma sucesivamente. Bueno, entonces, digamos, la fórmula einsteiniana, ¿verdad?, por decirlo de una manera un poco irónica, del capitalismo, que es la tasa de ganancias, que Marx, lo tiene en la parte de detrás de esa misma hoja, Marx considera que es una confluencia de tendencias que se pueden considerar como un elemento, digamos, explicativo de toda la dinámica general del proceso capitalista. La tasa de ganancias correlaciona el valor añadido por el trabajo, es decir, la plusvalía, que es el numerador, con los gastos que ha tenido en los medios de producción el capitalista, que es lo que está en el denominador de la fracción. El capital constante, que es todos los medios materiales, las materias primas, las instalaciones, que es el capital fijo, la maquinaria, y, por otra parte, el capital variable, que es el fondo de salarios, es decir, la cantidad para mantener a la fuerza de trabajo, que naturalmente, claro, es inferior al valor añadido en forma de excedente, que es la plusvalía. Entonces, la cuestión es que la competencia desleal entre los propios capitalistas, la competencia interempresarial, que es otra de las dimensiones, de las tendencias permanentes del sistema capitalista, obliga a estar rebajando los costes de producción constantemente, como todo el mundo sabe. Y eso lo consiguen los capitalistas alrededor de esta fórmula de la tasa de ganancias. Entonces, tienen ustedes ahí, fundamentalmente, el capital constante, K sub C, el capital constante, que es todo el conjunto de materias primas y, sobre todo, de tecnologización, es decir, de empleo de maquinaria, todo eso supone que, aplicando nuevas tecnologías, se multiplica la productividad y, consiguientemente, se pueden abaratar los costes. Entonces, la situación real que se ha ido produciendo por esa competencia interempresarial es que se ha ido mejorando las técnicas de producción, las maquinarias y cada vez se invierte más en eso, aunque la tecnoproductividad del trabajo se multiplique. Con lo cual, pues bueno, se obtiene esa reducción de costes, etc. y, por consiguiente, se mantiene la tasa de ganancias. Por otra parte, se puede ahorrar también bajando los salarios, es decir, el capital variable también se puede congelar o rebajar. De modo que esas serían, y otras más, porque tienen ahí en la segunda parte del esquema, pues tienen ahí una enumeración de distintas contratendencias que impedirían que la tasa de ganancias bajase. Pero, sin embargo, hay una tendencia secular dada por la propia situación tecnológica, que es que cada vez la tecnología cuesta más y ese factor de capital constante es cada vez más caro y, consiguientemente, hay una tendencia a que la tasa de ganancias baje. Entonces, todo el juego de la lucha de clases desde el punto de vista del contenido de la lucha de clases, es decir, de la lucha en el terreno económico-social entre la fuerza de trabajo, es decir, toda la base trabajadora de la sociedad y, por otra parte, los propietarios del capital, se produzca en los términos de esas distintas tendencias, tendencias que, como digo, pueden contrarrestarse. Por ejemplo, si ven ustedes ahí en las contratendencias el punto sexto, por citar una cosa de actualidad. Una de las formas de mantener elevada la tasa de ganancia es el incremento del dinero crediticio del capital en acciones de bolsa y el capital ficticio, es decir, la especulación financiera. Es decir, esa es una de las formas de mantener estadísticamente en conjunto la situación de la tasa de ganancias. Claro, en términos de realidad, claro, la situación es más complicada porque en realidad abriga un punto de equilibrio de tasa de ganancias en cada una de las ramas productivas. Y luego, además, las cosas son mucho más complicadas. Por ejemplo, cuando se trata de la rama productiva mafiosa de la producción de drogas, pongamos por caso, pues entonces tampoco realmente se van a cumplir los equilibrios de tendencias y contratendencias, sino que los mafiosos cortan por los sanos y entonces no pagan impuestos. O sea, entonces, en fin, la situación en el plano de la realidad pues es obviamente mucho más compleja. Pero vamos, en todo caso, lo importante, les decía yo un poco irónicamente antes que esta fórmula de la tasa de ganancias podría servir como una especie de referente de fórmula de la relatividad a Einsteiniana para entender el capitalismo. Entonces, hay por ahí otra hoja que yo creo que aquí no tengo, pero que tiene un torbellino, ¿no? Esa fórmula de torbellino, bueno, intenta de una manera metafórica, pues resumir un poco el movimiento centrífugo y centrípeto del capital a escala planetaria, es decir, la globalización, esto sería un poco la representación de la globalización que no deja de ser un inversionismo caótico, porque en realidad la iniciativa privada es la inversora fundamental, pues son como los dioses inversores que invierten donde encuentran más beneficios al más corto plazo, entonces la situación en línea general es caótica. Pero en realidad hay un doble movimiento, porque desde los orígenes del capitalismo, la relación entre los centros de acumulación de capital en principio europeos y el resto de las colonias y del mundo, pues establece siempre una relación dual de intercambio desigual y de explotación colonial en definitiva de las colonias por el centro. Es un poco lo que está pasando ahora con el eurocapitalismo. En realidad en el eurocapitalismo, desde el primer momento en que van entrando los países del Mediterráneo, del Sur, pues se les impone en la división europea del trabajo, se les impone unos espacios determinados, es decir, se nos deja relegados a los servicios, a la cuestión del turismo, etcétera, etcétera. Y en cambio el núcleo de desarrollo industrial sigue siendo controlado por los países del centro, es decir, que se reservan las claves de la acumulación de capital. Entonces al final la situación dentro del marco muy elaborado ahora ya de capitalismo financiero estrictamente, pues se establecen esas relaciones de intercambio desigual. Pero sobre todo habría que insistir en que la tendencia al endeudamiento se convierte en endémica y masiva a partir de los años de mediados del siglo XX, porque se empieza a difundir el esquema de la sociedad de consumo. Entonces para que haya sociedad de consumo pues tiene que haber, por una parte, como es bien sabido dentro del esquema fordista o keynesiano, unos salarios relativamente altos en el centro para que se pueda mantener ese consumo y si no son suficientemente altos lo que pasa es que esas clases relativamente ascendidas, esas clases medias que se van creando, pues tienen que endeudarse. Entonces el proceso de endeudamiento de las familias y luego también de los estados, esa es una experiencia que ya se puede ver con toda claridad en los países latinoamericanos y en otras zonas desde los años 80 o antes incluso, pues se va produciendo una situación que es la que cada vez más nos coloca en el nivel ficticio del capitalismo financiero, que es un capitalismo que cada vez se desliga más de la economía real, es decir, la economía productora de bienes y servicios está cada vez más distante de la masa inmensa de dinero que se mueve en el capitalismo financiero. El otro día veía un dato ahí de que se hablaba por parte del Banco de Cambios Internacionales de Basilea en un estudio daba la cifra de que lo que estaba circulando en el mundo de la financierosfera, en el mundo de las finanzas estaban circulando 600 billones de dólares, lo cual representa no sé, 15 o 16 o 17 productos interiores brutos de la economía real, es decir, mundial, no sé, es decir, de bienes y servicios reales, es decir, que hay una inflación dineralista impresionante que es la situación actual en la que nos encontramos. Bien, entonces, volviendo un poco al esquema inicial de la argumentación crítica frente al capitalismo, habría que subrayar que en toda su segunda etapa de elaboración Marx lo que hace es intentar hacer una crítica inmanente del capitalismo, es decir, una crítica desde el interior de las propias tendencias que se van desarrollando en el capitalismo, comprendiendo las contradicciones se puede denunciar las tendencias, muchas de ellas sumamente negativas, destructivas, etcétera. Después de la elaboración marciana, que pienso que sigue teniendo gran interés precisamente por esa inmersión en la dinámica interna del propio capitalismo con elementos explicativos mucho más satisfactorios que la homologética de la economía ortodoxa neoliberal actual, pero a partir de los años 60 del siglo pasado, brotan alrededor también de mayo del 68 etcétera, o sea, en todos aquellos años 60, la década esa que se ha llamado prodigiosa, pues brotan toda una serie de argumentaciones y de críticas que buena parte de ellas ya estaban históricamente en algunos incerticios de la historia de las ideas pero que no se habían suficientemente desarrollado y es cuando brotan toda la serie de movimientos de liberación, movimientos de carácter democrático, de exigencias emancipatorias de toda una serie de sectores de la sociedad, por ejemplo, todo el movimiento feminista de liberación de la mujer o, por ejemplo, los movimientos pacifistas, los movimientos ecologistas sobre todo, ¿no? Entonces, la argumentación para simplificar mucho, que vamos a ver además a lo largo de las próximas charlas, porque va a haber varias charlas en las que se va a afrontar directamente la argumentación ecologista. La argumentación ecologista es fundamentalmente una argumentación basada en datos científicos, de la biosfera y de su funcionamiento. Entonces, el argumento fundamental ya no es un argumento como el tradicional socialista de Marx, desde el funcionamiento profundo del sistema capitalista, sino que es una argumentación de plantear que no se puede seguir en una actividad productivista que constantemente se amplía en un planeta finito que tiene unos recursos limitados y sobre todo que tiene una vulnerabilidad en los ecosistemas muy considerables. Entonces, dada el crecimiento poblacional y dada las condiciones cada vez más agresivas de la tecnología empleada, pues, claro, el problema es que se va produciendo destrucciones probablemente irreversibles en una multiplicidad de campos. no vamos a entrar ahora en los detalles de todo eso, de la crisis climática o de la crisis energética o de los problemas del calentamiento atmosférico, etcétera, toda esa serie de elementos que, básicamente, insisto, tienen una argumentación apoyada en observaciones científicas. Entonces, se plantea que son tendencias peligrosas con riesgo y con posible destrucción irreversible de determinadas dimensiones. Y esa es una de las argumentaciones fundamentales que se pueden invocar actualmente frente al desarrollismo capitalista. De todas las formas, otra dimensión que se ha ido explayando por la tradición marxista, pero no ya por, digamos, un marxismo más o menos centrado en el propio marx, sino de una manera sumamente amplia, puesto que realmente el marxismo ha ido derivando en una cultura crítica muy amplia en la que hay, digamos, dimensiones muy discutibles y otras menos discutibles y otras que son muy acertadas. Entonces, esa crítica ha ido desbrozando, por ejemplo, en ese sentido, yo creo que domingo les va a aportar ahora mismo algunas cosas, o sea, los análisis, por ejemplo, de la crisis actual y sobre todo subrayar que la crisis actual en cierta medida está ocultando las crisis profundas de tipo ecológico o de tipo agroalimentario sobre todo, la crisis agroalimentaria que es extraordinariamente preocupante, ¿no? Por el proceso de descampesinización, por el proceso de destrucción de la agricultura tradicional y por el empleo industrial de la agricultura solamente al servicio de las multinacionales y de los mercados centrales, ¿no? Entonces, esa situación de destrozo de la sociedad agraria que es muy preocupante a efectos de la soberanía alimentaria futura, ¿no? Entonces, ese tipo de críticas más o menos complejas y elaboradas que, bueno, pues están dando también frutos muy interesantes de obras que se podrían citar y de hecho se van a citar después. Yo ya no voy a no voy a seguir mucho más pero simplemente quería subrayar también que hay algunas de las líneas del feminismo muy interesantes, muy apasionantes como es toda la línea del ecofeminismo en la que se confluye las argumentaciones de antipatriarcales y de análisis de las estructuras estatales y burocráticas con la problemática ecológica pero sobre todo en el sentido por ejemplo de esta socióloga y pensadora ecofeminista hindú que es Vandama Shiva que plantea muy potentemente alternativas positivas es decir de un humanismo positivo frente a la situación del capitalismo actual. En ese sentido el libro este que es de hace relativamente pocos años La democracia de la tierra que es digno de ser leído y estudiado porque de lo que se plantea es que la situación actual de la lucha de clases es una situación en la que el capitalismo sumamente institucionalizado y ya un tanto envejecido se enfrenta al clamor de democratización desde la base que es lo que estamos viendo desde los países árabes en todas partes y que aquí representa el 15M entonces esa es la verdadera situación de enfrentamiento que yo creo que también se expresa en el libro de Wanda Gassiba y que es la complejidad desde la que habría que entender la situación de la lucha de clases en la actualidad y pues ya voy a dejar de la lucha Gracias.